Hoy voy a estar recreando esta obra de Spencer de Icarly Como muchos sabrán, el personaje de Spencer era muy icónico Por hacer cosas variadas y random que me encantan Hace unos meses hice la estatua de manteca Y hoy decidí continuar la sección con esto Para hacerlo aproveché que tengo un montón de fomis moldeables Creo que de texturas te parece bastante a esa obra Entonces agarré rojo, verde, amarillo y violeta en vez de azul Y ahora sí empecé a armarlo Para eso agarré el rojo y me di cuenta que estaba medio seco Por suerte una parte estaba bien Hice la forma más o menos de adentro de un pescado No iba muy bien pero mejoró Le hice las rayitas amarillas en la parte de arriba y de la cola Y solo vi un inconveniente con el verde Este verde es bastante más fluo pero con suerte funciona A pesar de ser más fluo le di la forma Y después de alearle los detalles violetas y cansarme Porque se iba secando y se quedaba lleno de grumos Este fue el resultado En comparación estaba un poco más hinchado Pero bueno, se parece bastante o no Díganme si tienen otra cosa de una serie que quieren que recree Porque...